Che, qué manera de comer y qué rico, che, el aplauso era fuerte, por supuesto, para la gente de la comisión, para las chicas de la cocina, para los asadores, para toda esta gente linda de esa canta que hoy nos está entregando toda esta gran noche, eh. Bueno, mientras esperamos el postre, vamos a seguir bailando, che, hay que bajar esos ravioles que estaban tan ricos, eh, bien. Así que vamos a comenzar con mucho ritmo, continúa la música de Darío Krak para todos ustedes en la noche de esa canta, de esta manera para ustedes. ¡Gumbia! ¡Y de la buena compadre! Atrévete a mirarme de frente y decir yo no te quiero Atrévete a negar que entre todos, los amores fui el primero Atrévete a negar que esa noche, cuando la luna moriría Borracha de pasión me juraste, que nunca me olvidaría Y ahora me dicen que no va, no va, no va, no va, que ya no me tienes Y yo te digo que si va, si va, si va, si va, que por mí te mueres Y ahora me dicen que no va, no va, no va, que ya no me tienes Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres ¡Gumbia! 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 Y ahora me dicen que no va, 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 Y yo te digo que si va, si va, si va, que por mí te mueres Y yo te digo que si va, 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 si va Muy bien así comenzamos esta segunda selección Con este hermoso éxito, eh, este hermoso recuerdo Claro que si de los buhuancó, eh Ahora dice que no va, eh, ¿cómo que no va? Eh, claro que si, así continuamos con la música entonces Para todos ustedes tenemos saluditos para unos cumpleaños después lo vamos a decir por supuesto le vamos a cantar el feliz cumpleaños y todo, pero ahora vamos a continuar bailando por supuesto ya llega el postre también seguimos con este gran éxito en ritmo de fóstoro para todos ustedes suena así de esta manera, dale volviendo a final estoy pero no sé si a mí me quieres tú espero que mi carta sea pegado a tu poder pues entonces tú sabrás qué debes hacer qué debes hacer que una ciudad brinda tan tan robleste si es que yo lo que hago me quieres a mí si no me lo hambre o a cada no me lo tendré y yo creo que te y yo ayudaré y nunca volveré cuore son tú y una cinta y mi corazón va a darme este ¡Esa! ¡Aha! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Bueno por tenerte junto a mí Quisiera que supieras Que en el otro corazón Rica por amarte Por salir de su prisión Salir de su prisión Que una cinta parita Tan alroble es ver Si es que algún mi amor Me piensa a mí Si no la veo a nada No me detendré Y le comeré Y yo gritaré Y nunca volveré Por eso que una cinta El viejo roble Atavizaré Ata una cinta amarilla El viejo roble Este hermoso éxito En ritmo de fostro Por supuesto Para continuar Con este popurrí de ritmo musical Que le estamos entregando Por supuesto En esta segunda selección Que seguimos aquí Claro que sí En este hermoso lugar Que es el Club de Buenos de Sacandi Con toda esta multitud De toda la región Que se han dado cita En esta noche del sábado Frío está afuera Pero aquí un calor humano Espectacular Para seguir divirtiéndonos De la mejor manera Así Que suene de esta manera Entonces el ritmo Para que sigan bailando Un, dos, tres, cinco ¡Venga! ¡Esa! Con alegría Con alegría Con alegría Oh, mi amor Oh, mi amor Eres coqueta Llevas Con alegría Con alegría Te cantaré Con mi llamar Por esa fuente De la dicha Y mi placer Pues seducto Tu loco azul Por tus encantos Cualquino Mi corazón Y en una noche En una cena A una sirena Le di mi amor Y oré Y oré Esa Con alegría Y oré Un, dos, tres, cinco Más jugando mi acero por la mar, hay noches de miramar Yo busco mi estrella en tu santo ar, despierto y le pongo a soñar Y para que bebé no te buscas, hay noches de miramar Volví a mirar, me acuerdo en donde se le da, de una noche y una escena De ti mi amor, yo me he hecho la belleza Y para que bebé no te buscas, hay noches de miramar Muy bien, así traíamos, eh, noches de miramar Hermoso éxito en ritmo de paso doble este clásico, eh Este clásico para seguir entregándoles a ustedes toda la buena música, eh El saludo muy especial para la gente linda de Calchín que está presente También por supuesto, los grandes amigos de Calchín Los grandes amigos también por supuesto de San Francisco Que están presentes también en la noche, eh Bien, los amigos de San Esteban, eh Por ahí los vi, los chicos de San Esteban también que ya llegaron a la noche Bien, ahí están los chicos, eh Grandes amigos que uno ha cosechado en estos años con tanta música y tantos lugares, eh Vamos a continuar con la música, sigue sonando el ritmo de Cumbia, ahora De esta manera para ustedes, dale, ponele ritmo, lo más Cumbia Inhorabuena, chévere Oye amigo, no me ha de sufrir, no debe llorar esa mujer, ya no vale la pena No vale la pena Oye amigo, no debe sufrir, no debe llorar esa mujer, ya no vale la pena No vale la pena Ella en esa lugar no contó amor Ya verás un día, te arrepentirás porque Ya no te enamores, ya no te enamores, déjame que llore, hasta que tu corazón se more Ya no te enamores, déjame que llore, hasta que tu corazón se more Y que es muy bonita, ya es pura dinamita, pero te arrepentirás así Y las palmas arriba, las palmas a todo el mundo, dale, dale, dale Oye amigo, no debes sufrir, no debe llorar esa mujer, ya no vale la pena la pena, no vale la pena, oye amiguito, no debes sufrir, no debes llorar esa mujer ya no vale la pena, no vale la pena, ella está jugando con tu amor, ya verás que un día te arrepentirás porque, ya no te enamores, déjate que te llore hasta que tu corazón te muore ya no te enamores, déjate que te llore hasta que tu corazón te muore ella y tu tonita, ella pura dinamita pero te arrepentirás así jajajajaj menú saracumbra jajajajaj 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 jajajajajaj Un clásico de los Palmeras, claro que sí, Asesina, un clásico también para ustedes, sigan disfrutando con la pista llena, como les gusta a nosotros por supuesto a los músicos. Continuamos, gran recuerdo de Juan Corazón Ramón, ritmo de cumbia que continúa de esta manera. Hey, 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 hey. Y lloro por quererte, por amarte y por besarte, sufro por quererte, por amarte y por besarte. Ay, cariño, ay, mi querida, nunca, pero nunca me abandones, cariño. Y nunca, pero nunca me abandones, cariño. Sí, ay, ay, me gusta la lubea. Rido. Sí, así me gusta. Rido. 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 Ay, mi linda, nunca, pero nunca te abandones cariño, nunca, pero nunca te abandones cariño. Ay, mi linda, nunca, pero nunca te abandones cariño, nunca, pero nunca te abandones cariño. Muy bien, así traíamos este hermoso éxito, cariñito, el gran éxito de Juan Corazón Ramón. También el recuerdo, por supuesto, con el ritmo de cumbia, que seguía de esta manera para todos ustedes. Vamos a continuar y vamos levantando el ritmo. Llega la música, la música popular y cuartetera nuevamente a la noche. Con este hermoso éxito que también traemos para el recuerdo, a ver, como dice la señora, de esta manera, sigue la música en la noche de esa luna. Si lloras por mí, será porque me quieres. Si sufres así, será porque me extrañas. Si sufres así, será porque me extrañas. Si sufres así, será porque me extrañas. Porque aprendí a burlar. Y el amor de las manos dejamos escapar. Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola. La vida es así, será porque me extrañas. Y te has quedado sola, muy sola. Y te has quedado sola, sola y sin amor. Si lloras por mí, yo no tengo la culpa. Y te has quedado sola, fui parte de ti. Y no te olvide nunca. Y te has quedado sola, muy sola. Y te has quedado sola. Porque me diste alas. Porque aprendí a burlar. Y el amor de las manos dejamos escapar. Yo no te lloras por ti. Y te has quedado sola, muy sola y sin amor. Muy sola Claro, claro, claro Ahí ya en el vivo de Darío Claro que tenemos más de 50 y pico Conectados esta noche viendo este baile Vamos a continuar con la música Clásico también que continuamos Con junto a ustedes Santa Marina decía más o menos así No dudes servir Jamás se mentir Jamás se engañe No me preguntes más Si te quiero Si te extenio cada día más No dudes servir Jamás Te vuelvo a decir Lo mismo que ser Como vos Como vos no hay dos Es una vida mía Como vos no hay dos Y te confieso Que yo sin ti Sin ti no valgo nada Nada sin tu amor Como vos Como vos no hay dos Te juro que una vida Como vos no hay dos Y te confieso que yo sin ti Sin ti no valgo nada Nada sin tu amor Hay alguien que te pidió Diciendo que yo No te quiero más Escúchame por favor Cada caso de palabras No dudes servir 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 Te vuelvo a decir Lo mismo que ayer Como vos Como vos Como vos Como vos no hay dos Te juro que una vida mía Como vos No hay dos Y te confieso que yo sin ti Sin ti no valgo nada Nada sin tu amor Como vos Como vos no hay dos Te juro que una vida mía Como vos No hay dos Y te confieso que yo sin ti Sin ti no valgo nada Nada sin tu amor Como vos Como vos Como vos No hay dos Te juro que una vida mía Como vos No hay dos Y te confieso que yo sin ti Sin ti no valgo nada Nada sin tu amor Como vos Como vos No hay dos Te juro que una vida mía Como vos No hay dos Y te confieso que yo sin ti Sin ti no valgo nada Nada sin tu amor Como vos No hay dos Este hermoso recuerdo Que traíamos por supuesto De Santa Marina También hay tú En julio Esos grandes éxitos Inolvidables Para seguir compartiéndolo Junto a todos ustedes Que en un ratito no más Se viene el postre Por supuesto también Bien Vamos a continuar con la música Vamos a hacer unos enganchaditos En homenaje Al cuarteto cordobés Sí A ver Como dice señora Dale nomás Un, dos, tres, cinco Hoy yo voy a pedirle Yo voy a pedirle A tu papacito Si me da permiso Si me da permiso Te daré un besito Si el me loco no se ve Si el me loco no se ve Yo seré dichoso Llegaré el oficio Llegaré el oficio Y seré dichoso Compraré una casa Llena de alegría Y allí pasaremos La noche y el día Compraré una casa Llena de alegría Y allí pasaremos La noche y el día ¡Esa! ¡Esa! Con alegría Con alegría Un, dos, tres, cinco Ahí me va ¡Esa! Salpicado ¡Esa! ¡Bien! ¡Esa! 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 Encontraronle a dongoño El pobre se murió Con alocrecito en el arroyo El pobre se murió Amarrado con pantalba El pobre se murió Montando dentro del agua El pobre se murió El bajo por cero No hay de mí No hay de mí Ahora están preguntando ¿Quién fue el que lo mató? Yo no estaba en el arroyo Cuando se murió donгoyo Que me preguntan y preguntan ¿Qué habido en el brolio? ¿Ese muerto no lo cabe? ¿Ese muerto no lo cabe? ¿Se élo lo cabe? ¿Será no lo cabe? ¿Se muerto no lo cabe? ¿Ese muerto no lo cabe? Que lo cantea, que lo mató Con alegría, con alegría Sigue Sigue Y ahora Esa ¿Qué te pasa, corazón? Yo naciendo a tus lápidos como antes ¿Qué te pasa, corazón? Mandarás conferencias de un transpilante Yo, que soy casamente entero Cuando tú me lo dictabas No dejaba de escucharme ¿Qué será lo que te pasa? Si tú me has circulado Y sus fuerzas para amar Mi corazón sido Que me he abandonado Dale despacito Lo escucha ya Mi corazón sido Que me he abandonado Dale despacito ¿Qué me pasará? Venga Esa Con alegría Así me gusta Con jocoso En el camino se escuchó Y la muestra temblado en dudas porque viene el horizón Que te come, que te come, que te come el horizón Que te gala, que te abraza, que te traza el horizón Que te come, que te come, que te come el horizón Que te gala, que te abraza, que te traza el horizón Así llegaban estos enganchaditos del recuerdo Por supuesto para todos ustedes Vamos a hacer un temita más Un temita más y se tiene el postre por supuesto Vamos a hacer algo de Gary que quedó pendiente recién señora Que quedó pendiente de la primera selección Vamos a hacer este hermoso éxito Un gran recuerdo de Gary Para traerles a todos ustedes por supuesto De esta manera lo vamos a entregar Así, sigue la música de esta manera A ver Arriba para mi canal La mujer si no la cuida se te va Un día se te va Seguro se te va La mujer si no la cuida se te va Un día se te va Seguro se te va Si no te ocupas de ella Y así te lo le te vas Y si no le das dinero ni comida te va a comprar Y apenas tú te despides con tu ser Y así te lo le das Apenas tú te despides con tu ser Y así te va La mujer si no la cuida se te va Un día se te va Un día se te va Seguro se te va La mujer si no la cuida se te va Un día se te va Un día se te va Seguro se te va La mujer si no la cuida se te va Un día se te va Seguro se te va La mujer si no la cuida se te va Un día se te va Seguro se te va Si llega muy tarde a casa Y así te lo le das Si no te va la cancha Y así te va tanto atrás Apenas tú le despide con otro Se va a marchare Apenas tú le despide con otro Se va a marchar La mujer si no la cuida se te va Seguro se te va Seguro se te va La mujer si no la cuida se te va Un día se te va Seguro se te va Ahí van pasando Yo van mirando A ver que son los lindos en el video Qué lindos que son La mujer si no la cuida se te va Un día se te va A ver que son los lindos en el video Un día se te va Gracias.